Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor, mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien, tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despiertes sin saber que te soñé Soy por ti, muy feliz En mi alma para siempre hay un sitio para ti No importa donde esté, a tu amor me encontrará Iluminando mi ser, mi oscuridad Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción Por siempre tú, mi poder, mi poder, a través de lo peor Mi gran amor aún por siempre tú, mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer, que vale mi vida Un hogar a través de lo peor Un hogar al cual por siempre volveré Te amo, por siempre tú Mi gran amor aún por siempre tú, mi poder, mi poder, mi amor, a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul, mi luz, mi cielo azul, mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú Si tú, mi salvation te deseo Mi gran amor aún por siempre tú El fuck el mundo